La ley respetando la virtud y honor ¡A vamos con arenas! ¡A vamos con arenas! Gritaba el Señor, gritaba el Señor Y el pobre suyosa libertad pidió A este santo nombre templo de favor El vil egoísmo que otra vez triunfó A este santo nombre, a este santo nombre templo de favor El vil egoísmo que otra vez triunfó El vil egoísmo que otra vez triunfó Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Seguidamente, himno del Estado Bolívar La ley respetando la virtud y honor La ley respetando la virtud y honor La ley respetando la virtud y honor El vil egoísmo que otra vez triunfó Un augurio, tu y de sus manas proezas, el doy en sus pastos por siempre grabó. Tu suelo es el polio de igentes riquezas, los cielos más bello que el sol alumbró. En fin de la amazona de paz sonriente, la carga de nuestra sobre alto peñón. El augurio se funda su olímpica frente, y el viento de bola falloso perdón. Al trágico encuentro de insultos leones, tus águilas fueron en marcha a triunfar. Y el sol de San Félix brilló en sus razones, y fue desde entonces tu nombre inmortal. Con audios pudiles, tus manas proezas, el doy en sus pastos por siempre grabó. Tu suelo es el polio de igentes riquezas, tu cielo es más bello que el sol alumbró. Seguidamente, himno del municipio Eres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!